¡Suscríbete al canal! No sé si fue su corto o fueron sus tatuajes Quiso que la anotara con su visaje Luego los tacones por héroes el traje Le gusta el reggaetón pero es una salvaje Tus ojos azules que no puedo esquivar Dime si hoy voy a poder probar Llevo tiempo buscándote y te voy a encontrar Baby vente conmigo, le tienes miedo a ganar Baby dime que tú quieres Que sea como otra no eres Logra que me desesperes Y vine entre todas las mujeres Baby dime que tú quieres Que sea como otra no eres Logra que me desesperes Y vine entre todas las mujeres Y vine entre todas las mujeres Baby baby I just wanna tell you that I know you don't get in love But you gotta remember I'm your favorite to me Ella es que no se enamora, pero yo sí me enamoro De verdad no veo la hora, y su sonrisa brilla como el oro Ella es que no se enamora, pero yo sí me enamoro De verdad no veo la hora, y su sonrisa brilla como el oro Se trae una criminal, se habla a la disco a bailar Ahora le gusta fumar, plata tiene pa' gastar No la pueden parar, solo la quiero besar Pero si pa' algo se fresta, ¿cómo se le puedo dar? Eres mala, 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 maliciosa Tienes malos hábitos, pero eres muy preciosa Tierna, 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 tierna y demás No me voy a enamorar, ya no lo puedo evitar Ella es que no se enamora, pero yo sí me enamoro De verdad no veo la hora, y su sonrisa brilla como el oro Ella es que no se enamora, pero yo sí me enamoro De verdad no veo la hora, y su sonrisa brilla como el oro De verdad no veo la hora, y su sonrisa brilla como el oro Yo no veo la hora, y su sonrisa brilla como el oro No veo la hora, y su sonrisa brilla como el oro Gracias por ver el video.